La madrugada de este 29M nos ha dejado imágenes como estas. Los transportes son los que han vivido las primeras actuaciones de los piquetes. Los autobuses urbanos de Barcelona colgaban sus carteles de servicios mínimos y salían a primera hora de la mañana de las cocheras de la zona franca, bien observados a la entrada del recinto por unos 50 activistas. Esos han colocado a la entrada un montón de palés de unos 5 metros de longitud y les han prendido fuego. En Bilbao, en torno a un centenar de piquetes, han tratado de impedir la salida de los autobuses de la estación de Termibus de Bilbao, lo que ha ocasionado enfrentamientos con la Herchancha. En cuanto al transporte de mercancías, vivía una situación parecida. El puerto de Barcelona no realizaba este jueves actividades de carga y descarga de mercancías, ya que el principal sindicato de estibadores, la coordinadora, secunda la huelga general, mientras que hay servicios mínimos para transporte de pasajeros. A la entrada no faltaban los incidentes. En el caso de las fábricas y la industria, el seguimiento de la huelga es también generalizado según los sindicatos. En el caso de Nissan, los trabajadores mantenían en Barcelona el 100% de seguimiento de la huelga en el turno que debía empezar a las 6 menos cuarto. Lo mismo que en otras grandes empresas que mantienen un seguimiento masivo de la huelga.